Pues ya estamos en nuestro próximo destino, no estamos solos, no he ido con Inés y con María. Estamos en el Parador de Cardona, una fortaleza inexpugnable durante los últimos 11 siglos y que servirá de punto de partida para nuestras expediciones, tanto en los alrededores como en el interior de este magnífico parador, al que buscaremos sus rincones secretos, como este pozo, como la colegiata que tenemos aquí al lado, y donde viviéramos una noche única en un espectáculo de hadas que esperemos que sea tan mágico como nuestro entorno. Música Desde la naturaleza nos hemos venido a este maravilloso pantano de St. Pons, que se encuentra solo a 15 minutos del parador y como podéis ver, ofrece unas vistas espléndidas. Música 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 Cardona, este es el pueblo y eso es justo lo que se ve desde lo alto de la Torre de Miñona, donde estamos ahora mismo, una vista panorámica de 360 grados. Ya habéis visto también los Pirineos, aquí al fondo el parador y justo detrás la montaña de Sal. Música Aquí estamos, habitación 712, historias de misterio en el parador de Cardona. Aquí yace un fantasma y por eso se celebran noches esotéricas y como no, la noche de hadas. Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video